El ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, estuvo en Machala para reunirse con representantes de varios sectores, entre ellos estudiantes de la universidad, para darles a conocer sobre la firma con la Unión Europea. 2.700 millones de dólares en exportación se genera a escala nacional con la Unión Europea. De dicha cifra, 1.300 corresponden a productos agropecuarios, así lo dijo el ministro de Comercio Exterior durante su estadía en Machala. Es sumamente importante la oferta exportable que nosotros tenemos hacia la Unión Europea, y en el caso del oro en específico, más allá del volumen que es representativo, está la diversidad. Que en la provincia de El Oro existe una diversificación de productores única, resaltó el funcionario, quien hizo referencia a la importancia del acuerdo firmado con la Unión Europea, mismo que dijo, es fructífero para miles de familias. Aquí usted no habla de 20 grandes productores, aquí habla de miles de productores con una hectárea, con dos hectáreas, que se asocian, que entregan su producto, por lo tanto, asimismo hay miles de familias vinculadas a la producción de bananes. Enfatizó en que el siguiente paso, luego de la firma que se dio en noviembre de 2016, y tras 10 años de negociaciones, consiste en mejorar la productividad de los sectores, que es un gran reto, menciona, pero afirma que todos decidieron asumirlo. Para que esa producción se dé, no solamente en volumen, sino además en calidad, traer las inversiones, traer inversiones europeas para que hagan alianzas privadas, que permitan y dinamizar el cambio de la matriz productiva. Juan Carlos Casinelli se reunió con estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, la mañana de este jueves, con el objetivo de dar a conocer la importancia del acuerdo comercial firmado el año anterior.